Cuando vienen las fiestas decembrinas, digo, no solamente las fiestas, también cuando tenemos un cumpleaños, un baby shower, una despedida de soltera, una boda, lo que sea, en donde tenemos que llevar regalo, en ocasiones batallamos. Digo, si no es de las personas que van a una papelería y llevan el regalo y que se los envuelvan, si a ustedes les gusta hacer este tipo de cosas o ahora en Navidad, que es una tradición en algunas familias, el que se reúna la familia y empiecen a envolver juntos los regalos, pues también batallamos de todas maneras. Hoy, el día de hoy, como cada mañana, nuestra amiga Verónica nos va a platicar sobre una manera de envolver regalos de una manera muy práctica, pero también de una manera muy elegante. Verónica, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Un placer estar aquí hoy nuevamente con ustedes. Eso, ayudarnos. Ay, pues sí, ya que viene la Navidad, ya lo tenemos aquí en la puerta de la esquina y pues ahora les traje cómo envolver los regalos de una forma más elegante y más fácil. Y saliendo de la típica, ¿no? Así es. La típica que a lo mejor es cualquier papel y de repente el moño es el más práctico, el más común, arriba. Aquí el detallito de ponerle estrellitas, una esfera y listón. El listón, muy importante. Muy padre. Muy importante lo que es este, pues ya ves que clásicamente que las bolsas para todo. Vamos a dejar las bolsas. Ajá, y acuérdate que para entregar un regalo tiene que ser también como es tu personalidad. Claro. Sí, entonces. Y aparte que le pones el cariño, ¿no? Así es, ya. A la cultura que va hacia la persona. Con un poquito más de detallito, ya sería para un intercambio, para un sobrino, para una prima, para la mamá, ¿verdad? A ver, ¿qué vamos a envolver hoy? Ok, vamos a envolver, por ejemplo, ya sea un perfume, ¿no? Ok. Ay, ¿sabes qué? Vas a regalarle el perfume a tu mamá, ¿ok? Vamos a empezar y muy fácilmente, ¿verdad? Empezamos aquí con el pliego, ya sé que se ve un solo tono. Ok. Y empezamos así rapidito para así, mira. Recuerden, ustedes en casa lo hacen con calma. Aquí nosotros por cuestiones de tiempo, pues lo tenemos que estar haciendo súper rápido. Aquí lo que les quiero mostrar, mira, por ejemplo, el doblez, ¿no? Primero pues pegamos fijamente. Sin llegar hasta ahí. Así es, sin llegar hasta el tope, sino casi a la mitad, si pueden ver aquí las cámaras, es la mitad del regalo, ¿verdad? Vamos a hacer el doblez así un poco elegante, ¿verdad? Es el estilo que vamos, que le vamos a dar el toque final, ¿verdad? Al regalito. Mira, le doblas a la mitad. Ya que cubra donde pusimos el tape, ¿verdad? Ya que cubras exactamente donde pones el tape. Le ponemos el tape y nos va a quedar este espacio que vamos a hacer muchas veces. Ay, pues muchas personas dicen, nos vamos a recortar, pero no. Más bien, lo que vamos a hacer es darle un doblez, un doblez que quede de la forma, que quede de la forma, como si fuera una bolsita, ¿no? Aquí en medio, mira, esto es lo que le va a dar un poco de más viveza al regalo, ¿verdad? Mira, ya sea así, aquí estamos muy, mira, es un poco más chiquito, le vamos a dar doble, doble, ajá, doble vista. Así es, mira. Ah, perfecto. Son una especie de... Doble vista, mira, estamos así, aquí es la doble vista y ¿te fijas qué diferencia? Muy diferente. Es más elegante, más vistoso. Y salimos de lo normal, ¿no? Así es, ajá, salimos de lo normal, así es. Ahora, ¿qué sigue? Entonces, aquí ya le vamos a dar la última vueltecita. El resto, ¿no? El papel. El toque, ajá, así es. ¿Y? El toque que es... Oye, qué rápido. Que finaliza el doblez, entonces ya es... Ya le seguimos con las orillitas, ¿verdad? Las orillas, bueno, así muy fácilmente. ¿Sabes qué me gusta? Que no necesitas tanto tape. Así es. Bueno, yo a veces cuando vuelvo le pongo hasta lo que no de tape. Sí, entonces esto es lo que evita tanto tape, porque también nos facilita porque el regalo es pequeño. Sí. ¿Verdad? Mira, entonces damos la vuelta, te fijas que nomás ocupamos que un pedacito de tape. Así es. Entonces ya seguimos con otra orillita. Doblamos bien así. Y hacia arriba. Y hacia arriba, así es. Ajá. Miren, para que vean así. Entonces, es así. El doblez, aquí está. Le ponemos el tape. Y listo. Y listo. Ya nada más va a faltar el detalle. Así es. Faltaría el detalle. Tú escoges a ver qué listón es el que quiere. Le podemos poner también rafia, que es este tipo de listón. O de hecho, más vistoso. Ese que trae más blanco y plateadito. Ok, muy bien. Entonces, le vamos a poner de este listón. Ok. Muy fácil poner el listoncito, ¿verdad? Mira. Lo ponemos así. Más o menos de cálcula. ¿En cruz también va a ser en cruz? Puede ser así, mira. O sea, para que sea así más vistoso, más voluminoso, ¿verdad? Vamos a ponerle un poquito más. Así, un poquito más de vista. Vamos a calcularle más o menos. Hasta donde tenemos que cortar, ¿no? Ajá. Ya sea, este, si gustas aquí cortarle, mira, mientras yo le detengo. Mira, córtale este pedacito de aquí. Y le calculan bien porque luego o nos falta o nos sobra demasiado. Y ese sobrante, pues, ya no lo usamos realmente, ¿no? Ajá. Entonces, aquí, mira, por ejemplo. Aquí le faltó poquito, ¿verdad? Pero le vamos a poner, ponle aquí tu dedito. Mira, en medio. Una esfera. Aquí, en medio. Así es. Entonces, aquí le vamos a hacer un pequeño nudito. ¿Verdad? Ok, puedes soltar el dedo. Con mi dedo adentro. Entonces, sueltas el dedo. Sacas el dedito. Ok. Ok. Ahora, puede ser así. Pero le vamos a poner otra tira más, aquí en medio. ¿Para qué? Para que hacer un bello moño. Ah, perfecto. Mira. Aquí sí vamos a usar un poquito más de listón. Le recortamos. Puedes hacer muchas cosas con el moño, con el listón. Le puedes, este, de la manera que tú más fácil se te haga, más como tú quieras, ¿verdad? Entonces, mira, ya empezamos a hacer el moñito. Mucha gente, pues, dice, ¿sabes qué? Ay, me cuesta mucho hacer el moñito. Puedes hacerlo aparte y pegarlo, ¿verdad? Pero aquí, mira, esto se ve más elegante. El no pegar tanto el moño, ¿verdad? Más bien hacerlo aquí mismo. ¿Se fijaron cómo le hice? Ok. Es lo que estoy viendo. A ver, a ver cómo queda. Entonces, ya, ya al aplicar, al poner el otro listón, mira, ya nomás lo acomodamos con los dedos, ¿verdad? Para que sea más elegante. Sí, sí, sí. Mira, ¿qué te parece? Mira, qué rápido. Entonces, ya al final que hacemos las puntas, le vamos a dar el toque final, mira, para que sea más elegante. ¿Qué te parece? ¿Verdad? Que esto, las puntas tienen mucho que ver. En diagonal, ¿no? Así es, así es, diagonal, de esta manera, para que, así es, para que se vea más elegante. Mira. ¿Y cómo queda? No ocupamos aquí goma ni silicón. Y esto lo hicimos en cinco minutos o menos. En cinco minutitos. Ahora, ya si le quieres poner otro detallito, un poco más extra, ¿qué hacemos? Ya puedes ponerle ya sea lo que es un caramelito artificial o una esfera, ¿verdad? Ahora, los que me están oyendo, pueden ponerle una esferita aquí y queda muy, muy elegante. Luce más. Luce más, así es. Mira. Mira qué práctico y qué rápido lo hiciste. Este, ¿cómo lo podríamos poner, el que mencionaste? Este, igual, pero puedes usarlo, puedes combinarlo, ya sea el rojo, el café o puedes ponerle, si es el papel rojo, puedes usar el plateado y el dorado, que es el más básico en esta Navidad, ¿verdad? Y, cuando es papel de niño, por ejemplo, aquí de Frozen, no se le pone listones de color, más bien listones con dibujitos. Se le pone listón liso. Sí. Nomás le hacen la combinación. Así es, que resalte. Ya sea que es Frozen, ya ves que el papel tiene morado, azul, blanco, pues le puedes poner un listón azul, azul, este, con rosita y el detallito que es como una escarcha, ¿verdad? Es todo. Sí, no le vas a poner otro moño de Frozen porque sería demasiado, demasiado cargado, ¿verdad? No, además se podría perder, ¿no? Sí, se pierde, se ve así más elegante y ahí está para una sobrina, ¿verdad? Está muy, muy suave este, me gustó mucho. Y la importancia también de jugar con el cruce porque el cruce lo puedes hacer aquí, en medio, del otro lado, no necesariamente tiene que ir en medio como muchos, ¿no? Sí. Qué padre. Mira, pues ahí está tan práctico que es envolver regalos y en ocasiones uno se está rompiendo la cabeza de cómo le hago y terminar pagando para que alguien nos haga. Que también se vale, si ustedes de plano no tienen a lo mejor estas habilidades, pues mejor vayan con alguien que lo sepa hacer para que ustedes cuando entreguen el regalo, pues queden muy bien. Muchas gracias. Y con quién podrían ir, con Verónica, por supuesto. Pues cualquier pregunta, ya sabes, mi página de decoraciones y creaciones Vero, mi teléfono más está aquí en Tijuana, es el 626-2706, cualquier información, si quieren también les podemos envolver los regalos, los dejan 10 minutos, 20 minutos, regresan por sus regalos, no hay pierde, no hay pierde, ¿verdad? Oye, Vero, perdón, la importancia también de si van a poner accesorios en lo que es el moño, que el moño sí está amarrado, se pegan con silicón. Con silicón, sí, muy importante. Sí, este detallito es el toque final, que es el silicón, ya sea que le puedes poner esfera, lo que tú gustes, ¿verdad? Pero acuérdense, cuando el papel de regalo tiene dibujos, el listón no lleva dibujitos, es de un solo tono, ¿verdad? La diferencia es esto, si el papel es de un solo color, el listón lo manejamos con detallitos. Con más detalles, ajá. Perfecto, ¿qué entendieron ahí en casita? ¿Kike entendiste? Sí, Kike entendió, perfecto. Oye, Vero, muchísimas gracias por ayudarnos a envolver regalos, ya espero y les sirva mucho a nuestros amigos allá en televisión, y a los que nos escucharon a través de la radio, pueden meterse a nuestro Facebook, ahí vamos a compartir el segmento. Muchísimas gracias por la invitación. Hecho. Estamos para servirle. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, muy amable. Perfecto.